Señores, ¿todo pronto, Ramiro, verdad? Está todo pronto, señoras y señores, para continuar con esta prueba de admisión para el Carnaval 2024, desde su heroica ciudad de Paysandú. Darío Martínez, el director responsable del conjunto, Rafael Antoñaza, el arreglador coral, y vienen, después de hacer casi 380 kilómetros, y falta la vuelta todavía, a buscar un lugar en el Carnaval 2024, categoría Murgas, canta Jardín del Pueblo. No pasa el tiempo, si no suena una murga, son los relojes de piel del Carnaval. Y un pregón, y un pregón, y un pregón rompió. La oscuridad se siente sola y sale a recorrer Una ciudad que baila loca al piso de papel Un temporal viene amagando y no quiere caer Porque hay dos mil canciones caminando Porque hay dos mil canciones por nacer Hay otro Carnaval que viene andando Y hay otro que ya quedó en el ayer Desde que nació Siempre fue un volver Mi jardín de morga Pueblo suje Mi vida es soñar Con vos Carnaval Pombo y redoblantes o no Platos a volar Celón de chapas pintadas Con propaganda de antaño Un loco de pelo largo Con un cuaderno arrollado La vida en una birome Pidiendo a gritos el cambio Versos que no han callado Pegado a viejos estaños Volver a andar Volver a andar Por el barrio y por la emoción Volver a bucear adentro de un corazón Adentro de un corazón Volver a ser Una vez más ese clown Que decidió pintarse Murga Vos sos mi gloria más preciada Son mi deber o mi morada Cuando el invierno pega cruel Murga La rebeldía es tu presencia Borrando toda resistencia Para volver a florecer Alma de luces de neón Los pies descalzos de la infancia Las hojas blancas de mi sancia Solo por verte aquí brillar Cantar la noche a brillar Cantar la noche a brillar Vuelve a carrera el carnaval Cantar la noche a brillar Rams Cap parodia, nosotros somos una murga, jardín del pueblo. Ah, sí, es cierto que lo había arreglado acá, no, me olvidé. No, así yo vi que estaba todo muy cantadito. ¿De qué quieren que hable, vos? De decisiones. Decisiones, se llaman, no tengo nada armado. Hace dos meses te dijimos, Pollo, que iba a ser el nombre del espectáculo, hermano. Sí, pero ¿qué le dijeron por el grupo de WhatsApp? Sí. Que es donde dijeron que iban a venir todos los vaqueros y no me avisaron. Fenómeno. Nada, más una cosa, yo el grupo de ese WhatsApp no lo tengo silenciado para siempre, muchachos, no los conozco. Ponen stickers de gente del pueblo de ustedes, fotos extrañas pone. ¿Quién es Chamarra? ¿Qué tal, señor Chamarra? Un gusto. Muy didáctica la foto de los granos en sus nalgas, espectacular. Vamos a ver si llamamos a un dermatólogo, un proctólogo, un arqueólogo para que realices a acabar. Ahora, Pollo, no conocés a ninguno de la murga, ¿eh? Los nombres, nombres no los tengo, sé que el de la guitarra escondé. Darío. No, director, iba a decir yo, pero no importa. Después tenemos lo de la batería, en ninguna murga saben cómo se llama lo de la batería, no voy a saber yo de esta. Y después tenemos lo de la cuerda, no sé los nombres, pero los tengo a todos identificados como AD y DD. AD y DD. Sí, antes del de los diablos y después del de los diablos, es el único que conozco yo. Vos, escuchame una cosa, ¿por qué decidiste venir para acá? Y por la plata, muchachos, si me pagan fortuna. ¿De dónde la sacan? ¿Del Chajá, de la Norteña? ¿Qué clavo se sacó el vela de encima y este te trae para la murga, vos? Ah, ¿verdad? Llegó la mecha a Paisandú, muy bien, felicitaciones. Hace 15 minutos que estás hablando y no has dicho nada del espectáculo. ¿Y qué voy a decir del espectáculo? Yo no lo vi al espectáculo, muchachos. No puedo por el laburo, yo laburo 24 horas por día, mi jefe es un sorete, cobro 20 N. ¿Qué querés que...? No puedo ir a ensayar, perdonen. Yo quiero ir, pero... Aquel señor no ha decidido qué hacer. ¿Por qué me lo decidiste? Si mandara el carajo al jefe o seguir como el mequetrefe, ganando poco va a quedar loco. Yo no sé lo que me quedó. Aguantando en ese laburo sin futuro, debe decidir. Pero mirá la que hice, mirá la que hice. Al otro día llega tarde pa' provocar. Le tiro copa afuera. Y animarse a renunciar. Y dejar todo revuelto. Re quemado. Pero el jefe decidió darle un aumento. Antes que pasara nada. Y todo el mundo contento. Ya no ha pasado nada. El lunes por la mañana, decisiones. Cosas que pasan, ¿verdad? Ya no ha pasado nada. Cada día. Ahí está. Somos los que decidimos y no hay tutía. No, tutía no tengo. Decisiones. Están hablando del espectáculo. Dando vueltas. Está bien, está bien. Todo el día en la cabeza, mamá mía. La decisión es la razón de que esta morga se suba al tablón. A decidir a dónde ir. Si para allá o para ahí. Te decidí por esta morga. Porque siempre ha sido un sueño. Vos estás saliendo acá. Por ser familiar del dueño. El salir en carnaval. Decisión muy importante. Este año vos salís. Porque ayer te separaste. Pa' comer soy decidido. Y en la pizza pongo fruta. ¿Eh qué? ¿Eh qué? Le pongo nillo nomás. Bueno, sos un decidido. O vos que a veces le pongo dulce leche también. Vos sos flor de hijo de... Vamos a ver, vamos a ver que se va a empezar. Vamos a pasar. Vamos a ver y correr por esta ciudad. Los burgueros deciden pa' dónde ir. Seguir para abajo, querer subir. Yo decido con pericia. De lo justo soy de voto. Salvo que hace cuatro años la cagaste con el voto. Decidí votar a Talvi, un político de oro. Salvo que hace cuatro años la cagaste con el voto. Decidir por los amigos siempre ha sido lo mejor. Decidíselo al presidente que apoya a un abusador. Vamos a ver, vamos a ver que se va a empezar. Vamos a ver y correr por esta ciudad. No cansa. Los burgueros deciden pa' dónde ir. Seguir para abajo, querer subir. ¿Para dónde voy? Decido. ¿Y qué voy a hacer? Decido. ¿Si le voy a errar? Decido. ¿Y en quién creer? Decido. ¿Qué vida tener? ¿Y qué vida no tener? Puede ser. Lo que pasa ahora son decisiones que ya tomé. Pasará mañana la decisión que acabo de hacer. No hay chance. Hay que decidir todas las cosas. La más simple, la más peligrosa. No, vos sabés que me están cayendo bien, ¿no? El señor Chamarra y el de los diablos me... Igual decisiones peligrosas, decisiones peligrosas son otras. Decisiones peligrosas de hacerle un psicotécnico a Graciela Bianchi. Decisiones peligrosas de arrimarle un cajón de zanahoria al Nacho Álvarez. Decisiones peligrosas de llevar a cantar a mi vieja mula al estuve cachete. Esas son decisiones peligrosas, ¿está? Yo ya terminé con la moriqueta. Me gustaría cobrar y yo ya me voy, ¿está? No, 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 no. ¿Cómo te vas a ir? Falta la mitad del espectáculo. ¿Y qué más querés hablar de decisiones? Tomás buenas decisiones, malas decisiones, terminó el espectáculo. Cobro y me voy. Ahí está el salpicón, pollo. Lo que la murga critica, muchachos. Ah, bueno. Si vamos a hacer un salpicón con este gobierno, es como con un antibiótico. Tenemos que hacer uno cada 12 horas. Paren un poco. No seas malo. Vamos a hacer una cosa. Hacemos salpicón. ¿Quieren hacer salpicón? Hace poco cuando lo invitaron a Noargía. ¿Qué dijo? Yo solo paso a saludar. Nos costó bien poquito tomar la decisión. Por eso decidimos traer un salpicón. Acá no se salva nadie. No se coma la pastilla. La cosa viene salada como agua de la canilla. Ahora si tomas mate, quedas con la lengua afuera. Porque parece lo mismo que hacer buche de salmuera. Decidís pegarte un baño, te comes flor de garrón. Porque el agua de la hoja te hizo mierda el calefón. Y el movidito y criticón te invita a jardín del pueblo. Súmate a tres salpicón. Aumentan los combustibles y los precios de la carne. Le quiero aumentar, manini. Y el sueldo a los militares. Aumentan los acomodos dentro de cabildo abierto. Anda al aire, nemoreira, regalando apartamentos. El movidito y criticón. La cosa se pone seria, la joda se terminó. Los milicos corrompidos el ministro hace mandado. Y los medios, medio afines miran para el otro lado. Se despiertan los vecinos con los narcotraficantes. Mientras que la policía reprime a los estudiantes. Salpicón, bien criticón. Saltan para todo lado dentro de la coalición. Los políticos sin freno van tirando de la cuerda. Mientras vemos silenciosos que el país se va a la mierda. No protege al presidente, la fiscal oficialista. La república no existe si alguien tiene coronita. Bien movidito y criticón. Así termina el salpicón. No voto bien poquito, no pongan la decisión. Está muy bien, está muy bien. Está muy bien, permiso. A ver, corriendo un poquito. Ahí está, está muy bien. El tema del salpicón me tiene la quena por el suelo. Esta murga la verdad me tiene recontra, repodrigo. Yo quiero cobrar y me quiero ir. No, no se pongan violenta. Pará, pará, no se pongan violenta. Está bien, está bien. Esta murga tiene una virtud, loco, que no tiene ninguna murga. Que es un murgón. No, que está cerca de Argentina para ir a bagagear. La verdad, los pañales, mi botija caga como una persona adulta. Me sale más caro que desayuno de bustillo. Antes, ahora está, se lo tiene que pagar. Bueno, la cuestión es que esta murga es un murgón y no hay que comparar. Ya está. Bueno, para apoyar, ¿hay que comparar o no? No, hay que comparar, sí, tienes razón. ¿Sabes por qué? Porque la murga de ahora tiene community manager, tienen diseñador gráfico, tienen afiche, te quieren enseñar a vivir, le ponen títulos rimbombantes. La eterna levedad de un murguista sin recuerdo. Murgística, casuística, acerca de la bicicleta. Decisiones. Capaz que no conviene comparar mucho, ¿no? Bueno, escuchame la cosa, Pollo. Al final, hay que comparar, no hay que comparar. No, hagan lo que quieran, yo cobro y me voy, pero siempre acuérdense lo que dijo esa pensadora contemporánea, Romina Celeste. ¿Qué dijo? Sería conveniente que ingresaran por el garage. Odiosas comparaciones, depende de quién se compare. Los seres bien orientales, idolatra la ficción. Los callos famosos son la calle Pobo y Luis Suárez. Luisito la rompe toda en gremio de Porto Alegre. La calle se porta alegre, si un gremio puede romper. Distintos y parecidos iguales, pero al revés. Lai, 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 lai. Luisito rompe los huevos, se le está yendo la mano. El loco ya lo ha citado, ahora le quiere hablar. La calle se cortan huevos y empieza a hablar a este siano. Los amigos de Luisito en Salto son los más grandes Y nos agarra de cande la calle con su gestión Porque fue y acomodó amigos en Salto Grande Hola, hola, hola Hoy decidimos hablar sobre el círculo económico delictivo Suena un poco complicado, pero de la manera que se lo vamos a contar Lo van a entender clarito en Salto Grande Presidía Carlitos A él le gustaba que le debieran favores Y decidió colocar a Ediles de su partido en la represa Con la plata del contrato de Carlitos El Edil Martín contrató a la agencia de publicidad de María Con la plata que le pagó el Edil Martín La agencia de publicidad de María le hizo una campaña a un candidato intendente ¿Y saben quién es ese candidato? ¿Y quién va a ser Momochis? ¡Carlitos! Y ahí se cierra el círculo económico delictivo Y dicen los Ediles que se van a esperar que renuncie Que le lleven la butaca de Caro Cose Ahí está Llena de vergüenza Jardín del pueblo por Colados al Camión Y como dijo un político nacionalista hace casi 40 años Si no somos capaces de darle una vida digna y decorosa A 3 millones de personas Nosotros los políticos somos unos delincuentes Sueño entre cartones que nos vieron nacer Sobre nuestras cabezas Viendo las estrellas y cultivar la piel Con muy poca certeza Una historia que comienza sin igualdad No tendrá par ni fiesta Y no hay más herencia que nuestra pobreza No le digan que es posible crecer así Con el dolor a cuesta Futuro de cualquier país No tiene luz ni por venir No hay pared con que tapar Ni porcentaje que mirar A los que deben decidir Vivir sin pobreza infantil Para exigirle dignidad Más fuerte vamos a cantar Más fuerte vamos a cantar Una historia que comienza sin igualdad Sobre nuestras cabezas Muchísimas gracias Esto fue la prueba de admisión De Moria Jardín del Pueblo Desde el Aeroica a Paisandú Un fuerte abrazo para todos Para el grandulote ¿Ya terminamos? No me podés ir pagando Yo ya sé que no voy a cobrar Muchísimas gracias Le dedicamos la bajada Al gran chato Ambrosio Vamos arriba Muchas gracias En tus ojos Vieja noche Yo me encuentro Con mis manos Que no alcanzan tu querer Por la inevitable brisa Del momento Y tu pálido Y el primero placer Son las ráfagas De sones que te honran Cuando el almana Que dice una vez más Se tumba que el tambor Mi pueblo alza su voz Es hora de salir Y despertar Siempre despertar No importan nada más Que tus abrazos Camino hacia el encuentro universal Partir zumbando la noche Partir mi vieja garganta La vida me espera la vuelta De aquella sonrisa lejana Partir mil veces muriendo Al sur de la madrugada Me quedo con todo Y te debo al final Aquella mejor retirada Adiós 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 Carnaval La programación de Jardín del Pueblo Por colados al camión El esporte 890 y 102.9 FM Partir zumbando la noche Partir mi vieja garganta La vida me espera la vuelta De aquella sonrisa lejana Partir mil veces muriendo 28 minutos pasan de las 21 Va rumbo al Pedregullo Desde Paisandú Borja Jardín del Pueblo Tras su prueba de admisión En el Teatro Ramón Collas Hacemos una pausa A la vuelta de la misma De Brito Laza Rigón Natale Gómez Dice lo suyo A la vuelta de la pausa Queda un montón De este precioso sábado Por la noche De colados al camión En el Teatro de Verano Siempre es carnaval Nuestra máxima fiesta popular En Sport 890 Colados al camión El verdadero carnaval FM Total 102.9 Reparación de consolas De todas las marcas Reparación y actualización De notebooks De todas las marcas Cronet Rosely Ríos Esquina Ramón Anador Frente a Lombú Consulta al 26 24 24 24 En nuestra web Cronet.uy O seguinos en Instagram Arroba Cronet Guión bajo S A Es el vino que le gusta A todo el mundo El vino que se toma Por gusto Vino Tres Palmas Vino Tres Palmas Y viene en pinto Blanco Y el mejor rosado Del Uruguay Vino Tres Palmas El vino que se toma Por gusto Palmas, palmas, palmas Vino Tres Palmas Palmas, palmas, palmas Vino Tres Palmas El vino que se toma Por gusto Llegan las compras De fin de año Y está Caribe Conca Pero vas a Macro Y te podés ganar La promo De los 3 millones Eso sí que es negocio Llega la promo De los 3 millones Con 30 ganadores De 100 mil pesos En órdenes de compra Cada 600 pesos Tenés un cupón Y con marcas adheridas Cupones extras Y más chances de ganar Y si pagaste con OCA O Brow Recompensa Un saludo